SONARICA llamo el al las can lo Lo chuba, lo saca, lo chuba, lo saca, lo chuba, lo saca Sona Rica 1, 3, 2, 1, 1, Sona Rica Con mucho sabor, con mucho sabor Sona Rica Caramelo, a todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque ella se detiene A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque ella se detiene Le gusta el blanco, le gusta el rostro, le gusta el verde, le gusta el rojo No le gusta el palo, no le gusta el biel A ella le gusta el viejo, no le gusta el sabor que está concentrado Lo digo a este gusto El chupan y lo saca, lo chuba, lo saca, lo chuba, lo saca Lo chuba, lo saca Sona Rica Caramelo, a todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque ella se detiene A todas las mujeres le gusta el caramelo Que buscara más cara a ti, te lo fue Que yo no fui, que fue este, que pégale, pégale, que ya fue Que pégale de nuevo, yo ya me cansé Lo chuba, lo saca Lo chuba, lo saca Lo chuba, lo saca 4, 3, 2, 1, 2 Sona Rica No vayas a confundirnos, mano Para Sona Rica Caramelo, a todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque ella se detiene A todas las mujeres le gusta el caramelo No llego, no, 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 no Quienes que hablándome de flow Y el rey de flow soy yo Y el king de la congatada Quémara, 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 quémara Quémara, quémara, quémara Quémara, 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 quémara Quémara, quémara, quémara Calla, quémara ¡Zona Rica! ¡Zona Rica! ¡Zona Rica!